El programa que entretiene a las familias bolivianas está aquí, 100 bolivianos dicen, con ustedes, Ronico Cueña. Bolivianos todos, buenas noches. Hoy, más que nunca, mirada bonita, la energía del barrio, el trapiche por Cotoca, se vinieron, un aplauso para los autores. Y a saludarlos. ¡Ay, caracolos! ¡Amigas! ¡Hoy es viernes! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Ay, perdón! ¡Se armó la fiesta! ¡Qué es! ¡Qué bueno! ¡Me muero! ¡Te salió tu flanders! ¡¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás, Ronico? ¿Aquí viéndote bailar con mi ex? ¡Se armó el volclario! ¿Has escuchado Código Fer? Sí, toma tu código, a Yayay siempre le digo. ¿Qué dice? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Un gusto saludarla siempre. Un gusto verla. ¿Desayunó? Café. Cené hace rato también. Con cebollita. Cené, este, hígado encebollado. Ah, hígarito encebollado, sí. Se ve, se siente. Casi la está presente. Un aplauso que hoy vino mi ex. Hay algo entre ustedes. Va a estar bonito. No, ¿cómo se llama? Ya no. Donde hubo fuego, hubo churrasco. Sí, señor. Mirále lindo el público, Bolivia entera. Buenas noches. Qué programa bonito el que vamos a tener hoy. Y vamos a saludar a ella que está de visita. Se vino mi ex, no sabía yo que venía mi ex. Y la Fer. Y la Fer, yo digo, ¿qué cambiada está la Fer? Está allá. Está en el streaming. Le mandamos un beso a Natalia y a la Fer que está en el streaming con la gente que está ahí en internet. Le mandamos un beso enorme. Ahí les caemos pronto. A Natalita también, señoras y señores. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el saludo? Siempre hace un saludo. ¿Tienen un saludo preparado ustedes? Casi, casi. El siu. No, no, no. No quiere hacerlo conmigo. Vamos a hacer el siu con Cacilda, ¿le parece? Bueno, lo voy a saludar. Vamos a hacer los dos, te parece. Perdón, ¿Cacilda es colágeno? ¿Él? No, sí. No, usted. Yo, yo no. Lo que pasa es que yo siempre digo, voy a saludar al colágeno del programa. Claro, también doy. Ok, perfecto. Señoras y señores, vamos a saludar al colágeno del programa, la generación Z, la juventud de este programa. Con ustedes, Sergio Cacilda, buenas noches. Hola, amigos, ¿cómo están? Viernes y su cuerpo ya lo sabe porque nuestro cuerpo ya está listo para empezar este programa. ¿Qué digo programa? Programón. Así que estamos listos, preparados. ¿Usted está lista, Cacilda? ¿Lista? Mira, mira, mira. Sí. Pero yo tengo otro. No la quise traicionar a la fe, así que me va a enseñar el... Yo tengo el mío del streaming, que es así. A ver, mira. Tac, tac, como Messi, tiqui, tiqui, tiqui. A ver, está. Me gusta. Buena, buena. No es presión de producción, no. Muy buena, muy buena. Listo. Estamos preparados. Señoras y señores, que comience el programa más regalón de la televisión boliviana. El que entretiene a los más grandotes y a los más chiquititos. Que comience 100 bolivianos. Dice... Venga, C con la red 1. Perdón. Perdón, señor productor. ¿Cómo? ¿Que en Camerino pasó algo raro? ¿Cómo que tienen imágenes de...? ¿De qué? ¿Pero qué es una noticia? ¿En serio esto? A ver, me informa la producción que pasó algo. En Camerino... En Camerino... Perdón. ¿Ese es mi Camerino? ¿Es mi Camerino? En su asiento, que no sé por qué tiene un asiento de barbero. En tu silla. En su silla de barbero. Ahí donde están sus nalguitas, Hasila. Ahí como yo. Ah, yo también como. No, por lo visto anda comiendo donde yo como, ¿no? Donde comen dos, comen tres. Haces esto, estoy viendo. Bueno, mirá con estos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Chihuahuanchas. Así son. ¡No! Mirá eso, Dios mío. Qué bárbaro. Mirá la cara de mi Charles Chaplin ahí, de mi cuadro. Mirá cómo mira Charles Chaplin. Vicente Fernández no lo puede creer. Mirá, Eugenio Derbez con las manitos ahí. Mirá, Michael Jackson. Michael Jackson, claro. Ese está ahí. Se volvió a morir. Juan Gabriel está feliz, pero... Bueno, señoras y señores, cosas para aclarar esta noche. En fin, no vamos a dejar que opaquen. No me van a distraer. Además, soy la única persona que puede trabajar con sus ex. Señoras y señores. Les voy a presentar al primer equipo de esta noche. ¿Quieren llevarse dinero en efectivo? Serán familias, serán amigas, será el sereno. Ahora lo vamos a saber con ustedes. ¡El equipo de... ¡Las Bambinas! Porque ¿quiénes somos nosotros? ¡Somos las Bambinas! ¡Y vinimos a ganar! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Bambinas! Mirá la coro de las Bambinas. ¡A eso, que le sale! ¡Vamos! ¡Bambinas! Pero, a ver, siento que bien, se va a caer. ¿Serán cocha Bambinas? ¡No lo sé! ¡Bienvenidas las Bambinas! ¡Un aplauso para ellas! Mirá, Liv, Andrea, Vivian y Johanna. ¡Ay, costó, pero lo logramos, Liv! ¡Pudimos, podemos! ¿Vas a ser capitana de las Bambinas? ¿Son cocha Bambinas? No, somos de aquí, de Santa Cruz. Más cambas que la yuca. Más cambas que la yuca. Bueno, ¿y por qué Bambinas, Viv? Porque nos ocurrió ese nombre bonito. En italiano son niñas bonitas. ¡Ay, perdón! ¡Qué ternura! En italiano, perdón, ¿parla italiano, Andrea? ¡Wi, me dijo! ¡Wi, me dijo! ¡Y francés! ¡Wi, me dijo! ¿Alguien parla italiano? No, nadie. Ninguna. Bueno, este... ¿Porque les gustó nomás, entonces? Sí, porque nos gustó. Bueno, presentámelo al equipo, Liv, son amigas, son compañeras, son familias, ¿qué son? Nosotros somos compañeras de la universidad, nos conocimos ahí. Y bueno, cada una tomó su camino, pero seguimos siendo muy buenas amigas. Parece que ya cada una tomó su camino. Cada una. La última vez que supe de ellas, ella esperaba a su cuarto nieto. Y la verdad es, no volví a verla más, pero siempre la tengo en el diario del colegio. ¡Oh, qué lindo! Pero escúchame, este, se ven, salen todo el tiempo. Sí, todo el tiempo salimos. Son buenas amigas. Sí. ¿Qué carrera? Medicina. Medicina, muy bien. O sea que hoy vamos a aprender harto de... ¿qué semestre? Primera. 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 Segunda. Hoy vamos a aprender poco de medicina, entonces. Casi nada. Pero nos vamos a divertir con la medicina. Un aplauso para las bambinas, señores. ¿Contra quiénes se van a enfrentar las bambinas? ¡He ahí! ¡Ah, no! Buenísimo el nombre. El nombre. Deben ser influencers. El nombre está... ¡Ja, ja, ja! ¡Púnenlo, púnenlo! ¡Púnenlo! ¡Púnenlo! ¡Le va a llover! Bueno, señoras, dos varones, dos damas. Mirá qué lindos los varones pintó las damas espectaculares. Con ustedes, el equipo de... ¡Los Come Gratis! ¿Quiénes somos? ¡Los Come Gratis! ¿Por qué? Porque cuando vamos de los suegros, comemos gratis. ¡Ah, pero qué bonito! ¡Qué honestidad, señor! ¡Eso! ¡Hey! ¡Hey! ¡Los Come Gratis! ¡Hey! 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 ¡Vamos a comer! ¡Hey! 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 ¡Mirá los Come Gratis! Claro, me acabo de dar cuenta que es de damas gratis. ¡Son los Come Gratis, viste! Matías, ¿cómo está usted? No, Nico, no te acordás de mí, pero yo me acuerdo muy bien de vos. ¡Oh! A ver, seguime mirando. En alguna fiesta privada. Te juro que me hubiera acordado. ¿Cómo? ¿En qué fiesta? ¿De qué? Tengo una foto con vos. ¿Una foto? ¿Se ve conmigo? Sí, claro, pero por supuesto. Cuidado. Me hubiera acordado de esa cara yo. Esos bigotes, esos bigotes no se olvidan. Estaba sin bigotes, estaba sin bigotes. ¡Ah, estaba sin bigotes, claro! Estaba sin bigotes, claro. Bueno, ¿cómo estás, Matías? Todo bien. ¿Los Come Gratis? Sí. ¿Es real lo que van a la casa de los suegros y...? Sí. Por experiencia te lo digo. Por experiencia, mirá cómo se imposta la voz, me encanta que... Parece locutor de radio usted, Matías. Pero claro, pero claro. Oiga, y perdón, ¿usted va a la casa de su suegros y come gratis o lleva a su esposa a la casa de su padre? Pamela, ¿es su esposa? No, 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 no. Es mi enamorada. Es tu enamorada. Ah, pero va. No lo diga como que le asuste. No, 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 no. ¿Cómo cree? Tres, dijo, ¿no? Tres, tres, no, no, no. ¿Es su enamorada? Sí, es mi enamorada. Ok, ¿cómo estás, Pamelita? Qué linda tu enamorada, qué linda. Pamela, ¿usted es la que come gratis a la casa de los suegros o él va a comer a la casa de los padres de usted? Ambos. Ambos. Se turnan la olla. ¿Hace cuánto que están juntos? Ya hemos cumplido dos años. Hay dos años ya. Ah, ya, hay tiempo. Y ya, perdón, ya, o sea, ya se tocó el tema, ya. Todavía, todavía primero estudiando. Nada, o sea, ¿se está haciendo el, 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 el del otro viernes o están tranquilos? Tranquilo. Tranquilo. Quédale más acción a esa vida, Matías. No puedo hablar yo acá. No puedo hablar. ¿Por qué? Porque no, no es correcto. ¿Le tiene miedo usted a la señorita? No puedo decir que no, 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 no. Solamente le voy a decir que cuando uno está en televisión puede aprovechar, saludar y hacer algunos movimientos. Claro. ¿Sabe, no? ¿Qué significa esto, Casilda? Help. 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 Bueno, presentame al equipo, Matías. Ya conocimos a Pamela, tu novia. ¿Quién más tenemos? Es la compañera de la universidad de ella. ¿De quién? De Pamela. De Pamela. ¿Cómo está, Alejandrita? ¿Cómo le va? Un placer conocerla. Ya un personaje, colega, amigo mío. Miralo. No es perfecto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? No, 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 nada. Perdón, ¿se está haciendo usted el chistoso, Matías, con las narices de la gente? ¿Se te ríe de tu nariz, Matías? Perdón. Estoy esperando que llegue la salida. Que llegue la salida. ¿Qué va a pasar en la salida, Fabricio? A ver, ponete de perfil. Bueno, también tiene... Es que tenemos la culpa nosotros. No, no es que sea narizón. Su cara está más atrás. Claro. Está bien. Un abrazo para mi amigo Fabricio, Alejandra, Pamela y Matías, que son los combes gratis. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar el juego. Se vienen los capitanes de equipo con ustedes, Liv, Matías, a jugar Ronda Simple. ¡Foto, muchachos! Espectacular. Ok, señoritos, serán siete respuestas populares para adivinar. Manitos firmes, por favor, y aquí vamos. Desde que nacemos estamos en constante crecimiento. Es por esto que le preguntamos a 100 bolivianos. Aparte del cabello, menciona algo que puede crecer en la cabeza. Matías. Canas. Las canas. Están las canas, lo habrán dicho los bolivianos. Veamos. Están las canas. Muy bien. Muy bien. Mira, celebra, Matías. No es la número uno, Liv, y eso te da chance. Aparte del cabello, menciona algo que puede crecer en la cabeza. Los pies. Me muero, los pies. Lamentablemente no entró, no entró mi querida Liv, así que por lo tanto, jugamos con los comes gratis. ¡Vamos! Vamos, Matías. Deja de posar tanto, Matías. Es el turno de Pamela, la novia de Matías. Se llama Pamela. Tiene 20 años, está en la relación casi dos años, como nos contó. No, estudiante de enfermería y bailarina. ¡Opa! Ahora, la pregunta, ¿bailarina de qué, Pamela? De todo, de todo un poco. Folclore, moderno, reggaetón. Pero, ¿cuál es su juego? ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¿Qué es lo que usted dice? ¿Cómo sale mejor? Claro, ¿qué nos podría deleitar? Como para el programa, ¿qué vendría acorde? Digamos, ¿qué ritmo, qué género, qué música? Una bachata. Ah, mirá vos, bachatita. Se viene Pamela, poné la bachata, nos va a deleitar aquí. Pamela, la novia de Matías, baila. ¡Así! ¡Eso! ¡Baila! ¡Ah, sí sabe, sí sabe! Mirá que el movimiento de pelo es importante. Mirá cómo baila Casilda. ¡Qué lindo que baila Pamela, por Dios! ¡Qué Pame! ¡Venga ahí! Muy bonito, un aplauso para Pamela. Muy bien, Pamela, muy lindo baila. ¡Felicidades, mi querida Pamela! Bueno, Pamela, juguemos. Atención, concentrémonos porque a veces el baile distrae. Pamela, aparte del cabello, menciona algo que puede crecer en la cabeza. ¿Qué es esta? Eh, los piojos. Los piojos. Te la copiaron, Liv. Los piojos. ¿Habrán dicho piojos los bolivianos? A ver. Veamos. ¡Está los piojos! ¡Bien! ¡La número uno! Atención, es el turno de Alejandra. ¿Qué sabemos de ella? Alejandrita, a diferencia de las bambinas, ella sí sabe hablar italiano. ¡Ah, no me diga! ¿Parla italiano, Alejandra? ¡Cierto! ¡Cierto! ¿Y sabes qué es cierto? Se dice cierto, de verdad. ¿Es cierto? ¡Cierto! ¡Es cierto! ¡Cierto! ¿Cómo se dice? Buenas noches, Bolivia. Bienvenidos a 100 bolivianos, dicen. Buenas noches, Bolivia. Bienvenute a 100 bolivianos, dicono. ¡Diconico! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Bolivia! ¡Buenas noches, Bolivia! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Achento boliviani! ¡Achento boliviani! ¡Dícono! ¡Dícono! Un aplauso para mi amiga Alejandra, que nos va a enseñar el italiano. ¡Vamos! Ale, aparte del cabello, menciona algo que puede crecer en la cabeza. Las orejas. Las orejas, claro. Están pegadas a la... ¿Verdad, no? ¡Ok! ¡Las orejas! ¿Habrán dicho orejas a los bolivianos? ¡Veamos! ¡No! ¡Me voy a ir en italiano a la pausa! ¿Me puede enseñar Alejandra? ¡Sí! ¡Ok! Quiero decir, señoras y señores, ¡No se mueva! Ya venimos con más del mejor programa, el más regalón de la televisión boliviana. ¡Sí, bolivianos dicen! ¡Y vamos a la pausini! ¡Vamos donde Laura pausini! ¡Laura pausini! ¡A ver cómo podría decir, no se mueva, ya venimos! ¡No se mueva! Damas y caballeros, señoras, señores, no sé. Señoras y señores. ¡Señoras, señores! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Torneamos! 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 ¡Ya venimos con más de 100 bolivianos! ¡Sí, sí! ¡Torneamos! Estamos de vuelta, País. Gracias por estar pegadito a la pantalla número uno, la pantalla de la red uno. Estamos en competencia con el equipo Los Come Gratis. Así se llaman esta noche. Y es el turno de Fabricio. ¿Cómo está, querido Fabricio? ¿Cómo está, querido Fabricio? Bien. Como verán, está emocionado, Fabricio. No puede ni hablar de la emoción de estar en este programa. Bien, nervioso. ¿Está nervioso, Fabricio? ¿Por qué? Sí. Ok, se los presento. Se llama Fabricio. Tiene 20 años. Sí, señor. Está soltero hace tres años. ¿Y es que sirve el dato? La pregunta. Claro, seguro en una cita hace esto. ¿Te gustó? Sí. ¿Por qué estás soltero hace tres años, Fabricio? Porque, bueno, entré al mundo de la música y como verás, es difícil, ¿no? ¿Qué? Clarito, clarito. Este, la música hizo que dejés a la chica o pasaron cosas y te metiste la música en decepción a esta chica. No, llevaba las dos cosas al mismo tiempo, pero hubo un punto donde ya no pude. O sea, iba con la chica y con la música al mismo tiempo en su momento. ¿Tocabas un instrumento? Sí. ¿Qué tocabas? Bueno, yo creo que, claro. Un instrumento. ¿Dijo? ¿Violín? ¿Qué toca un instrumento? Yo creo que es así porque en toda relación él siempre resulta ser el violinista. Claro. Es violinista, mi amigo. Es violinista, mi amigo Fabricio. Me puedo ir, me puedo ir. Pero, ¿por qué no puedes tener una otra relación y te consume mucho tiempo el violín o qué onda? Lo que pasa es que siempre cuando, o sea, en mi caso, yo salía con alguien y siempre quería ir a los eventos donde yo iba. Y hay lugares, digamos, donde, o sea, hay un punto donde ya se vuelve muy cargoso, ¿viste? En tu nombre, Cantín Flash. Por eso no lo quería. ¿Estás hablando del violín o...? No. ¿De la novia? Claro. ¿Se volvió cargoso estar con la novia? Poco me van a entender. Yo por eso lo admiro a mi amigo Matías. A ver, ¿por qué lo admiras a mi amigo Matías? ¡Ah, lo admiras! Porque él sí lleva las dos cosas al mismo tiempo. Matías es músico también. Sí. ¿Qué toca usted? ¿Guitarra? Guitarra, chatango, poco de bajo, poco de batería. Que la toque, 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 que la toque. ¿Y usted toca el violín? Sí. ¿Y trajo violín? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no llevamos todo el rato? A ver. Ah, ¿y usted trajo guitarra? ¿Podríamos sacar la guitarra, el violín y tocar algo juntos? ¿Se puede? Hagamos un momento musical. Y que baile ella. Y que ella baile también románticamente. Un ton concierto. ¿Qué ritmo vamos a tocar, Mati? Eh, Paisa. ¿Chacarera? ¿Chacarera? Paisa, le dice, mira. ¡Qué bonito! Coco, entre ese sinvergüenza, porque usted ya con ese TikTok ya no debería tener vergüenza de nada. ¡Coco! Coco.coquito se llama su TikTok. Una cosa bárbara. Y encima dice, trabajo en 100 bolivinos, dicen. Bolivinos le puso. Bolivinos. ¡Qué bárbaro! Síganlo también a Coquito, por favor. ¿Estamos? Ya. Estamos. Señoras y señores, Fabricio y Matías. Matías y Fabricio. El dúo Tabernáculo. Yo soy Taberna. Yo soy Taberna. Taberna. Claro. Ok. Señoras y señores, Matías y Fabricio. Cantan las cinco... No cantan. Tocan las cinco corazones. Dedicada para esa persona, usted puede hacerlo también para esa que no tiene corazón. Que baile Alejandra. Que baile Alejandra. Alejandra puede bailar usted, perdón, Pamela. ¿Sabe bailar chacarera? De todo. Venga, va a bailar Pamelita, además es novia de Matías. Señoras y señores. Vamos, vamos, vamos. ¿Estamos? Pues ya los estoy presentando ya. Ok. Señoras y señores. Tres, dos, uno. ¡Los cinco corazones del dúo Tabernáculo! ¡Pero qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Hey, hey, hey! Me tiene encadenado a su corazón de piedra, de su indiferencia, prisionero yo soy... ¡Mira qué lindo! Soy presa de sus caprichos, su fuego de amor me atrapa, conquista mi alma sin tener compasión. Arisca como ninguna, la sin corazón se llama. Como un picaflor revoloteando se escapa. ¡Era caballito! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, 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 aro! ¿Qué toca la mano? Aro, 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 aro. Se me rió en mi cara, se me rió. ¡Aro, aro, aro, aro! Ahí está, vamos, Sergito. En la punta de aquel cerro hay un mono relojero. Cada vez que pasa a ella, se le para el minutero. ¡Ah, ah, ah! Ahí va. Uno. ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro, aro! Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un limón. La cáscara cayó al suelo y el juguito a mi corazón. ¡Ah! ¡Buena, Fabri! ¡Aplauso para Matías, Fabricio! ¡Fuerte el aplauso! ¡Y para Melita, la novia de Matías, que baila espectacular! Bueno, ayúdenles, muchachos. Estuvo bueno el aro, aro, ¿no? Bueno. Estuvo bueno. Me gustó. ¡Aro, aro, 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 aro! La palmera, por ser palmera, en cualquier tierra florece. El hombre, por ser hombre, en cualquier cama, manisi. ¡Eso! Mira lo que provoca, Fabricio. Mira lo que provoca, Matías. Me tiene. Ay, señores, pues, mi mamá, me dice. ¿Qué crece en la cabeza? Esos chistes, no, me dice mi mamá, después. Bueno, Fabricio, juguemos porque ya se nos fue el tiempo. Fabri, atención. Fabricio, aparte del cabello, menciona algo que puede crecer en la cabeza. ¿Caspa? La caspa puede crecer en la cabeza. Mira vos. Puede ser. Estará la caspa, que dicen los bolivianos. Fabricio, soy un copo. Muy bien, buenas, Fabri. Es el turno de Matías. Vamos, Matías. Aparte del cabello, menciona algo que puede crecer en la cabeza. La barba. La barba. La barba. Me muero. Está bueno. Hoy me corté la barba. Le estoy haciendo candadito. Las entradas. Si lo ven ahí, es que le estoy haciendo su candadito. El bigote de Camilo ya tiene. Atención, la barba. ¿Estará o no? Veamos. No. Me moría. Me moría si estaba. Segundo extraño, segunda, las bambinas para darse opciones y poder robar el puntaje que tienen los chicos. Vamos, Pamelita. Pamela. Aparte del cabello, menciona algo que puede crecer en la cabeza. El cerebro. Crece. Me gusta la actitud de Pamela. Adentro. El cerebro. ¿Podrá crecer el cerebro? No importa. ¿Lo habrán dicho los bolivianos? A ver. No. Bueno. Ahora tienen que robar, muchachas. Atención. Joana da las opciones al lift. Aparte del cabello, menciona algo que puede crecer en la cabeza. ¿Liendres? Los liendres. Claro, y hablamos los piojos. Bien. Vivian. Neuronas. Las neuronas. Perfecto, Andrea. No hay más que decir. No hay más que decir. Ya está todo listo. Lift, te dieron dos opciones. Liendres y neuronas. Si usted cree tener una opción mejor, la puede decir. Lift, por 61 puntos en la primera ronda, te pregunto. Aparte del cabello, menciona algo que puede crecer en la cabeza. Vamos a decir que por dentro, las ideas, los pensamientos. Listo. Listo. Ideas. Las ideas. Los pensamientos, las ideas. Bueno. ¿Y estará esa respuesta? No hay respuesta. No escuchó al equipo. Yo lo sé. El equipo dijo liendres y neuronas. Ella dijo ideas. ¿Y estará o no? Veamos. ¡Esta! Es una gran capitana y la primera ronda la gana en las... ¡Bambinas! ¡Vamos! ¡Vamos, bambinas! ¡Salten! ¡Hey! 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 ¡Buena, bambina! Ahora les voy a mostrar a ustedes qué podían haber dicho. ¡Atención! La barba, me dice la cabeza. ¡Ay, Matías! Le preguntamos a los bolivianos. Aparte del cabello, menciona algo que puede crecer en la cabeza. Mira cómo responden los bolivianos. La número seis. A ver. ¡Uy, uy, uy! La número cinco. ¡Mira! Los hongos. ¿Se refiere al corte de pelo o a los hongos, hongos, hongos? Los hongos. Pueden salir hongos. Ok. Atención, la número cuatro. A todos nos ha salido granos en la cabeza. No se hagan. ¡Ay, Andrea! ¡Andrea! En la cara sí. En la cabeza nunca tocaste así. ¡Ay, ay, una bolita! ¿No? No. ¿Puchichi? No. El puchichi sí aquí. Ok. ¡Aplausos para los bolivianos encuestados, señores! Venga Casilda por acá. Nos vamos a ir a la pausa. Y ya venimos con más de 100 bolivianos. ¡Dicen! ¡Vamos! 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 Amor es que mata. ¡Pum, pum, pum! Amor es que pene. Amor es que doy. Amor es que amarga. ¡Qué linda noche, Bolivia! Gracias, gracias por estar pegado a la pantalla de número uno. La pantalla de la red uno. La primera ronda la ganaron las Bambinas, 61 puntos. Mis amigos, los Come Gratis no han sumado. Pero a través de la suerte de Pamela, vamos a conocer la categoría y la pregunta en la siguiente ronda. En otras palabras, Pavelita se va con mi amigo Sergio a la ruleta. ¡Venga, Pame! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué tal, Pame? ¿Cómo está? ¿Cómo le está pasando? ¿Bien? ¡Súper! ¿Quién la está viendo en su casita? ¿Quiere mandarle saludos a alguien? Claro, a mi madre que está en Chile. Le mando un beso a mi hermana. Y a mis amigos, a Carla, Camila, Joel. Le mando un beso. Bueno, señores, vamos a jugar rapidito, ¿sí? Ok. Girar la ruleta infinita a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos! Mirá, no se quiso complicar. Despacito, despacito, quedó en Celeste, señores. Celeste, si quieres Celeste. Que te cueste. Que te cueste. Ok. Es que la categoría es... ¡Celebridades! Señoras y señores, llegó el momento de jugar segunda ronda, la que duplica. Tengo que llamar a Andrea y a Pamela a jugar ronda... ¡Que duplica! Venite, Casilda. Aquí en este momento es donde me pasas la cartilla y nos sacamos una foto a los cuatro. Ya. ¡Eh! A pesar de las fotos que vio conmigo... Sigue usando usted... Sigue usando usted el perfume que le regalé, ¿no? Sí, es el único que tengo. Se llama... No, haga así, se ve raro así. Se ve raro. El perfume que le regalé, ¿lo hicimos especialmente? Sí, lo hicimos. No, no hablo de eso. Digo que se lo mandé a traer, porque ustedes no saben, chicas, le mandé a traer un perfume delicioso, solamente para casi... Sí, me lo trajo de... Cuando se iba de viaje. Del Beni. Sí, con su otra ya se iba. Por eso se llama un vacá. ¿Cómo? Un vacá. De paguí. De paguí. Un aplauso para mi amiga Casilda, que ya superamos. Huele rico, huele rico. Un vacá de paguí. ¡Ok! Serán seis respuestas populares, categorías celebridades. Concentradas, chicas, manito firme, y aquí vamos. Las grandes estrellas siempre están en constante transformación y obviamente generando tendencia a nivel mundial. Por eso le consultamos a 100 bolivianos. ¿De qué color se tiñó el cabello, Karol G? Pamela. El guindo. Guindo. Habrán dicho guindo. Los bolivianos, veamos. No, no dijeron guindo los bolivianos. Andreita, es tu turno. Andrea, ¿de qué color se tiñó el cabello, Karol G? Celeste. Celeste. ¿Estará celeste? Veamos. ¡No! A sus lugares viene Vivian y viene Alejandra. Alejandra, usted habla primero porque Pamela tocó primero el pulsador. Vamos, Ale. Atención, Alejandra. ¿De qué color se tiñó el cabello, Karol G? Rosado. Rosado. ¡Ay! ¿Habrán dicho rosado los bolivianos? A ver. ¡Está rosado, señores! ¡La número uno! ¡Jugamos con los comes gratis! ¡Ay, le toca a Fabricio! A ver con qué nos sale este hombre. Ya me da miedo. ¿Cómo está Fabricio? ¿Mejor? Mejor. ¿Los nervios? Ya pasan. Ya están pasando. Ya están pasando, pero no va a pasar del todo. No, del todo. ¿Necesita precisamente usted otro aplauso del público o prefiere que sigamos? Sí. ¿Sí? Sí. Pero pídaselo, por favor. Un aplauso. ¡Eso! ¡Ah! ¡No, no, por favor! Pero al público no le puede pedir usted un aplauso. ¡No! No, pero yo dije uno nomás. No se haga el graciosito, ¿no? ¡Qué chistoso que es! ¡Hable! ¿Qué le gusta a usted, Casilda? ¡Es muy chistoso! ¿Ok? Háblele con cariño al público, Fabricio. Por favor, se lo pido. Es un público respetable. ¡Un aplauso para los comer gratis! ¡Juguemos! Fabricio, ¿de qué color se tiñó el cabello Karol G? Rojo. Rojo, me dijo. Rojo, red. Estará rojo, red. Veamos qué dicen los bolivianos. ¡Buena, Fabricio! ¡Bien, Fabricio! ¡Miramos! Puede hablar poco, no le irá bien con las chicas, pero toca bien el violín y responde bien el programa. Vamos, Matías. ¿De qué color se tiñó el cabello Karol G? Azul. Azul. Ok, y estará azul. ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Ezul! ¡Está! ¡Buenísimo! Ok. Pamela. ¿De qué color se tiñó el cabello Karol G? Rubio. Rubio. Rubio es este... Rubio. Rubio. ¿Estará rubio? ¿Amarillo sirve como rubio? Sí. Puede ser. Puede ser. Ok, rubio es rubio. ¿Estará o no? Veamos. ¡Está rubio! ¡Buenos! ¡Bien, Pamela! Alejandra, tengo una cuestión de pregunte, pero no me sale el italiano. Alejandra, ¿de qué colores se tiñó el cabello Karol G? Negro. Negro. ¿Estará negro? Veamos. ¡No! No está negro Alejandra. Se agarra la cabeza Fabricio, no lo puede creer. Fabricio, ¿de qué color se tiñó el cabello Karol G? Celeste. Celeste. Ya lo dijeron Fabricio, me muero. ¡Ay, Fabricio! ¿Estará por segunda vez? Veamos. ¡Y no! Se juntan las bambinas, segundo strike. Recuerden que cada dos es... ¿Qué le preguntó? Están las tres, perdemos el punto, ¿no? Claro, si sale una X más. Ojo que no se puede hablar mientras hay competencia. Matías. ¿De qué color se tiñó el cabello Karol G? Se le fue. Me muero. Me muero fanático de Karol G. Chicas, pueden robar. Es el único problema que permite robar acá. ¡Randero! Joana, dale opciones a Liv. Joana, ¿de qué color se tiñó el cabello Karol G? Verde. 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 ¿Estás repitiendo todo? ¿Castaño igual? Pero verde no es lo mismo que castaño. No, y castaño. Ah, ok. Verde y castaño. Dio dos opciones, Andrea, me gusta. ¡Liv! Se dijeron verde y de repente un castaño lanzó ahí, Andreita, me dio el paso. Vamos a ver qué ha decidido usted. La primera ronda decidió por su cuenta. Liv, por 162 puntos. Te pregunto, ¿de qué color se tiñó el cabello Karol G? Verde. Verde. Tomó la opción del grupo. Estará verde. Hizo caso. Veamos qué dicen los bolivianos. ¡Esto! ¡Muy bien! Señoras y señores, esta ronda la ganan las bambinas. ¡Bravo! ¡Qué manera de robar ustedes, chicas! ¡Rateros! Ni las conocimos ni las saludamos siquiera. Ya tienen todas las dos rondas ganadas. 223 puntos. Un aplauso para las bambinas. ¿Y qué pasa con los come gratis? Bueno, le preguntamos a los bolivianos ¿de qué color se tiñó el cabello Karol G? La respuesta número 5 faltó y esa era... ¡Violeta! Así se tiñó la Karol G. Señoras y señores, pausa. Cuando retornemos, les cuento que muchas veces se da vuelta todo en la tercera ronda. Todavía pueden ganar, muchachos, si es que se esmeran. ¡Pausa, señores! Y ya venimos con más de 100 bolivianos. ¡Violeta! ¡Sí, señor! Mira la chingüehuencha. ¡Qué bárbaro! Y acá estamos de vuelta a Bolivia. Gracias por estar pegadito a la pantalla número 1. La pantalla de la Red 1. La situación es la siguiente. Mis amigas, las bambinas tienen 223 puntos. Ni ellas saben cómo. Los puntos todos son robados. ¡Ratera! Pero es permitido. ¡Ratero! ¡Ratero! Mis amigos, los Comegratis han estado mirando respondiendo, respondiendo, pero cero puntos. Sin embargo, el que ve el programa sabe que en esta ronda todo puede darse vuelta. Señor. En otras palabras, llegó el momento definitivo para saber qué equipo se lleva. ¡3.000 bolivianos! ¡Señores! Atención, tengo que llamar rápidamente a los participantes. Vivian, Alejandra, a jugar ronda. ¡Qué triplica! ¡Vengan, señoritas! Muchas gracias, señoritas. ¡Qué linda foto! Paseña nos dice que serán cuatro respuestas populares. Concentradas, señoritas, y aquí les va. Directamente le pedimos a 100 bolivianos lo siguiente. Menciona una estatua famosa. La torre de Pisa. La torre de Pisa. La torre de Pisa. ¿Es una estatua? La torre de Pisa. ¿Es una estatua la torre de Pisa? Una torre, digamos. Era una torre. Porque se llama la torre de Pisa, pero podría ser estatua. De todas maneras, no hay respuestas incorrectas, Alejandra. Acá los bolivianos podrían haber dicho tranquilamente la torre de Pisa. ¿Estará o no? Veamos. No, no está. Es tu turno, Vivian. Atención, Vivian. Menciona una estatua famosa. La estatua de la libertad. La estatua de la libertad. La estuata. ¿Estará o no? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Mirá! ¡La número uno! ¡Belísima! ¡Jugamos con las bambinas por fin! ¿Cómo están las bambinas? Se las presento a Johanna. Se llama Johanna. Tiene 20 años y está en una relación hace un año que está amando. Un año y cinco meses. Un año y cinco meses que está amando. Faltó la N. La locura que hizo por amor, Johanna. Escuchen. Dice que tuvo que ponerse en contra de su familia por el amor de su vida. ¡Ah, no! ¿Tu familia no lo quería, Johanna? No, no lo quería. ¿Por qué? Es que el chico no servía. Pues todo el mundo me decía, no, ese no. Pero a ver, a ver, a ver, ¿es con el que estás ahorita? No. ¡Ay, ya! Me asusté. ¿No servía el chico? No, no. ¿Cuándo se da cuenta uno que no sirve un chico? O sea, cuando ves que no trabaja, no tiene metas, cuando todo el mundo te dice, oye, con ese chico no, te la hacen. Es como que el universo te lo está diciendo de alguna manera por tus padres, por tus amigos, por el trabajo, por... Y era músico, era músico. Era músico. No, no, Natalia Calvimontes debe estar en este momento. No, no le digas, sí. Un besito a mi amiga Natalia. O sea que no servía el hombre. No, no. ¿Y? Y nada, pues, o sea, yo me puse en contra de todo el mundo por defenderlo a él para que al final yo quede con la cara de payasa porque todos tenían razón. ¿Y cómo acabó eso? Mal, pero... Mal. Pero bien. Pero bien, mejor. Porque ahora está feliz. Exacto, ahora estoy feliz. Y está presente. ¿Vino el novio? ¡Ah! Pero cómo no va a estar orgulloso. Mirá de linda que es Joanita. ¿Cómo anda, maestro? Bien, bien. Aprende a mí. A ver, si hoy es 23 de agosto. Hoy es 23 de agosto. ¿Qué? Son cinco meses clavados. Hoy es 23. Hoy es 23 de agosto. Hoy es 23 de agosto. Oye. ¡Claro! ¡Wow! ¡Feliz aniversario, mi amor! ¡Feliz aniversario! ¡Venga, dale un beso a su novia! ¡Venga, Luisito! ¡Dígale aquí al medio! ¡Acá al medio, Vivian! ¡Aquí! ¡Lo dejó ahí! ¡Oh, esperá! ¡Qué maña más fea esa de verse! ¡No! ¡Mirá cómo tiembla su manita! Gente, hoy están cumpliendo un mes más de aniversario. Cinco meses clavados, como dijo Joana. Sí. Si usted quiere, aprovechando y el momento, se los ve enamorados, ¿no? ¡Oh! Se los ve. Si usted quiere, le puede decir algo bonito. Usted le responde algo bonito y ahí ya el besito que tanto se mueren por darse, que yo los vi. ¿Ok? Vamos, Jesús. Gracias por llegar a mi vida y es muy linda y que la amo mucho. ¡Oh! ¿Qué vos tenés aquí? ¿No es cierto? Es del violín que toca atrás. Gracias, mi amor, a vos también, porque me has hecho ser una mejor persona y porque día a día crecemos juntos. Se amo mucho. Los ojitos de ella, los ojitos. ¿Ah, cómo está la hectárea por allá por el urubón? La cara, ¿no? La cara. Fabri, usted puede... Mira. Ah, pero que le toque el violinista. Que le toque el violín. Que le toque el violín. Para el beso. No, hasta que se despabile, Fabricio. Vamos a hacerlo así nomás. Señoras y señores, por el poder que este programa me confiere, se los ve enamorados con el permiso de sus papis. Sí, un beso de novio le puede dar a su novia. Y el público hace el tradicional... Ah, y después aplaudimos y todos deseamos. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ahhh! ¡Que viva el amor! Y se va corriendo el orgulloso. Bueno, señoras y señores, qué bonito es estar enamorada, ¿no, Johanna? Sí, la verdad. Bueno, un saludo al vagabundo que la perdió. ¡Atención! Johanna, menciona una estatua famosa. El Cristo de la Concordia. El Cristo de la Concordia. ¿Estará o no? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? A ver. ¡Qué crack, Johanna! ¡Buenísima! Bambinas, es el turno del Leaf. Atención, Leaf. Menciona una estatua famosa. La Madre India. La Madre India. ¿Está bien? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Qui? ¿Dirugui? ¡Habla! ¡Ay, Dios! Bueno, Leaf me dijo Madre India y empezó todo este siberío. Leaf, ¿estará Madre India? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. ¡No! No se acordaron, pero podría haber estado. Atención, Andreita. Menciona una estatua famosa. El Cristo Redentor. El Cristo Redentor en Santa Cruz de la Sierra. ¿Estará o no? Veamos. ¡Este! ¡Buena! ¡Eso! No la vas a fregar, Vivian. Estamos bien. Mira, nos queda una y ganamos los 3,000 y damos capote. ¿Ok? Ya. Vivian, por 3,000 bolivianos y la posibilidad de convertirlos en 20,000. Te pregunto, Vivian. Menciona una estatua famosa. Vivian, Vivian. No la vas a fregar, llame, dijo. No la vas a fregar, llame, dijo. Mira. Yo me acuerdo otra estatua. Atención, Joana. Menciona una estatua famosa. ¿La estatua del cañoto? La estatua del cañoto. ¿Estará o no? ¿Qué dicen los bolivianos? No. ¡No! Bueno, muchachos. Fabricio, necesito que te concentres en serio ya. Fabricio, si aciertan pueden dar la vuelta porque hay 237 puntos y ellas solamente tienen 223, o sea que por favor te pido, concentrate Fabricio. Fabricio, menciona una estatua famosa. Dejalo nomás Fabricio. Alejandra, menciona una estatua famosa. No me acuerdo cómo se llama, pero es esa la del gatito que está en Egipto. La del gatito que está en Egipto. Un gatito. No me acuerdo cómo se llama. Es la del gatito, la de Garfield. No. Chulí. Chulí. Ok, lo siento, pero no se puede así, Alejandrita. A ver, Pamela, menciona una estatua famosa. Ay, ay, ay. Pamela. Ok. No hay opciones de tu equipo, Matías. Vos los trajiste, vos las elegiste a tu novia, son tus amigos, en fin. Atención, Matías. Por 3.000 bolivianos, Matías, y la posibilidad de convertirlos en 20.000, te pregunto. Menciona una estatua famosa. Chiriguano. ¿Cómo? Chiriguano. ¿Por qué lo apunta usted? No sé si me quiere pegar. El Chiriguano. El Chiriguano. El Chiriguano. Señoras y señores, ¿estará el Chiriguano o no? Veamos qué dicen los bolivianos. No está, señores, no está. Mirá la alegría de las bambinas que acaban de ganar. La victoria es para las bambinas. Vamos, salten, chicas. Vamos. Señoras y señores, las bambinas acaban de ganar 3.000 bolivianos. Ay, Dios mío. Así, así estuvieron. Dios mío. ¿Cuál era la que faltaba? Le preguntamos a los bolivianos. Mencionan una estatua famosa. La respuesta número 3 era... David. David. ¿David? Te dije, te dije. El desnudo. Mirá, Matías, así me... Me acaba de hacer así, Matías, como diciendo, ¿en serio? Esa es, mirá. Es muy famosa. Es muy famosa. Claro. Así que con todo el respeto, te la devuelvo. Señoras y señores, nos vamos a la pausa. Un aplauso para este equipo Los Come Gratis. ¡Bravo! Que nos tocaron, nos bailaron, nos enseñaron italiano. Y Fabricio, usted créame que nos ha hecho reír esta noche. Así que un fuerte aplauso para Los Come Gratis. ¡Pausa Bolivia! Y ya venimos con más de 100 bolivianos. ¡Dice! Gracias, gracias. Volvimos, señores. Gracias. Estamos felices porque, mis amigas, las bambinas, que las primeras dos rondas ni siquiera ellas saben cómo lo lograron. Pero en la última se destacaron, señoras y señores, ya ganaron 3.000 bolivianos y van a buscar en este momento... ¡20.000 bolivianos! ¿Cómo están las bambinas? Muy bien. ¿Están felices? Con 3. Ok, Liv, usted es la capitana, que lo hizo muy bien además. Gracias. Liv, para buscar los 20.000 bolivianos necesitamos dos participantes. ¿Quiénes van a ser? Va a ir a Joana y Andrea. Joana y Andrea. ¿Quién juega primero? Joana. Ok, Joana viene acá, Andrea. Te invitamos al cuarto hermético. Y Joanita viene a jugar ¡Dinero Rápido! Joana, estas son las reglas del juego para usted. Va a tener 20 segundos para responder 5 preguntas. En caso de dudar con alguna respuesta, podés decir paso. Ok. Y si sobra tiempo después de la última pregunta, volvemos a la que dijiste paso para responderla. Ok. ¿Estamos? Sí. Mira dónde está tu compañera en nuestro cuarto hermético, escuchando rock perdida en el espacio. Ella no tiene que escuchar ninguna de las preguntas que yo te haga porque le haré las mismas a ella cuando sea su turno, ¿ok? Ok. Suerte, Joana. Hay que hablar fuerte y claro. Atención. Primera pregunta. Animal que sufre metamorfosis. Mariposa. Si te tocaras ser madrina en una boda, ¿qué no te gustaría hacerlo? ¿De qué no te gustaría hacerlo? De trago. Menciona una María famosa. María Magdalena. Si fueras Eva, ¿qué flor usarías para taparte? Una flor, un tulipán. Animal que vive en un hoyo o agujero. O solmiguero. Perfecto. Venga por acá, mi querida Joana. Nos damos la vuelta hacia el panel para ver cuántos bolivianos coinciden con tus respuestas. Ok, atención. La primera pregunta que te hice fue, ¿animal que sufre metamorfosis? Usted me dijo... Mariposa. Mariposa. ¿Cuántos bolivianos respondieron así también? Bien, veamos. Muy bien, pero por demás de bien. ¡Wow! ¿Hace cuánto que no veíamos un 51, muchachos? Hace un montón, ¿no? Hace un montón. Segunda pregunta. Si te tocara ser madrina en una boda, ¿de qué no te gustaría hacerlo? De trago. De trago. Es carito. Sí. ¿Cuántos bolivianos también dijeron de trago? Veamos. ¡Qué bárbaro, Joana! Todo. Dos preguntas y ya tenemos 74 puntos. Hay que llegar a los 200 puntos entre tus respuestas y las de tu compañera. O sea que acá faltarían 126. Y escuchá, te pregunté, menciona una María famosa. Usted me dijo... María Magdalena. María Magdalena. ¿Cuántos bolivianos se acordaron de María Magdalena? Veamos. No te la puedo creer. Está con todo. Oye, está con todo, Joana. 97 puntos en tres respuestas. ¡Ay, ay, 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 ay! Se pinta bonito esto. Escuché esta pregunta. Si fueras Eva, ¿qué flor usarías para taparte? Un tulipán. Es chistoso, hay que reconocerlo. Está bien. No me voy a reír porque rima, pero no lo diré. ¡Atención! Señoras y señores, ¿cuántos bolivianos también dijeron tulipán? Veamos. Ya, no se apaga mi mente. Veamos qué dicen los bolivianos. Dos. Dos se acordaron del tulipán. Bueno, 99 puntos. Estamos perfecto igual. Última pregunta. ¿Animal que vive en un hoyo o agujero? Usted me dijo... Oso hormiguero. Oso hormiguero. ¿Habrán dicho oso hormiguero los bolivianos? Veamos. No. Me parece que el oso hormiguero busca agujeros para comer las hormiguitas y todo eso, pero no sabría decirte si vive o no. De todas maneras, te digo, Joana, 99 puntos. Apláudanle, muchachos. Joana lo hizo espectacular. Puede volver a su lugar. ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Qué bárbaro! Andreita, por acá, por favor. ¡Vamos, Andrea! ¡Atención, Andrea! Te cuento que Joana lo hizo espectacular. 99 puntos. 101 puntitos y hay 20 mil pesos, Andreita. Ok, mucha suerte. Estas son las reglas para usted. 25 segundos va a tener para responder cinco preguntas. En caso de dudar, me puede decir paso. Si sobra tiempo después de la última pregunta, volvemos a las que dijo paso para responder. Pero también en caso de repetir alguna respuesta de Joana, vas a escuchar este sonido. Cuando eso suene, tenés que cambiar de respuesta porque ya lo dijo Joana. Ok. Ok. Mucha suerte, Andrea. Y aquí vamos. Primera pregunta, hay que hablar fuerte y claro. Ya. Animal que sufre metamorfosis. El pescado. Si te tocara ser madrina en una boda, ¿de qué no te gustaría hacerlo? De torta. Menciona una María famosa. María del Carmen. Si fueras Eva, ¿qué flor usarías para taparte? Un tulipán. Una rosa. Animal que vive en un hoyo o agujero. El topo. Ok. Bonito, bonito. Ok. Bueno, ahora sí nos damos la vuelta, mi querida Andrea. Para ver cuántos bolivianos coinciden con tus respuestas. Ok, Andrea. Primera pregunta. Te dije, animal que sufre metamorfosis. Usted me dijo... Pescado. Pescado. Saludar a tu papi ya que se enteró lo del... Y ahora lo del pescado, mira. Pero eso pasa cuando uno juega contra el reloj, señora. Así que no. No me la moleste la niña. Pescado. ¿Cuántos bolivianos también dijeron pescado? Veamos. Uno. Mirá. Pescado fue la respuesta número once en las encuestas. La número dos era rana. Y la uno, mariposa, que lo dijo Johanna. Tenemos cien puntos. Hasta el momento faltan otros cien y quedan cuatro preguntas. Si te tocara ser madrina en una boda, ¿de qué no te gustaría hacerlo? Torta. De torta. Siempre quedo en gigante. Puesto. Ajá. Es verdad. Son caras. ¿Cuántos bolivianos también dijeron de torta? Como mi amiga Andrea. Veamos. 15. Vamos. 15. Vamos sumando. Tu respuesta fue la número tres. En la de bebidas o tragos fue la número dos. Y la de anillos fue la número uno en las encuestas, mi querida Andrea. Pregunta número tres. Menciona una María famosa. No digas que es tu amiga del barrio, tu compañera de colegio, porque... Tu madrina. María del Carmen. ¿Quién será? ¿Quién es María del Carmen? ¿Qué famosa es María del Carmen? La del Carmen. Ok, perfecto. Con eso está clarito, clarito. María del Carmen, me dijo. Y todo el mundo... ¿Estará o no María del Carmen? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. Sí. Aquí perdimos una gran chance. Te cuento. La respuesta número dos en las encuestas era María Antonieta de las Nieves, la chilindrina. Y la número uno, María Magdalena, que lo dijo Johanna. Tenemos 115 puntos. Faltan 85. Si fueras Eva, ¿qué flor usarías para taparte? La rosa. La rosa. Una rosa. Una rosa. Una rosa. ¿Cuántos bolivianos dijeron rosa en esta pregunta también? Veamos. 15. Mirá. Más o menos por ahí. ¿O qué dice usted, mi querido Sergio? Sí, más o menos. Más o menos. Estamos sumando de a poco, pero queda una. Te cuento. Tulipán fue la número 12. Rosa fue la número 2. Y girasol fue la número 1. Así respondieron los bolivianos en esta pregunta. 70 puntos necesitamos acá, amiga. Ay, señor. Esa del pescado no te la van a perdonar. No. Atención por 20.000 bolivianos. Te pregunté, Andrea. Animal que vive en un hoyo o agujero. El topo. El topo, mamá. El topo, papá. Topo, 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 topo. ¿Cuántos bolivianos dijeron topo también? Por 20.000 pesitos. ¿70? ¡Veamos! ¡Uuuh! ¡Ay, estaba bien! ¡La mitad! Mirá, si hubiéramos dicho una buena María, famosa y un buen animal con metamorfosis, capaz que conseguíamos los 15 que faltaron. Te cuento. Conejo era la número 12 en esta pregunta. Y topo fue la número 1. Así que lo hiciste muy bien en esta. De todas maneras, no pudimos llevarnos los 20.000. Pero lo que acá todo el mundo se lleva es el cariño y el aplauso de este maravilloso público. Venga esos cinco, Andreita. Venga la capitana. Venga todo el equipo. Sí, señores. El amigo Sergio tiene algo para ustedes. Hoy las bambinas se llevan... ¡3.000 bolivianos! ¿Dónde está la capitana? Venga, por acá, por favor. Le entregamos esta platita diciéndole que esta actividad es controlada y fiscalizada por la autoridad del juego. Venite casi. Los traje a los come gratis. Los come gratis. Al menos van a poder comer. ¿Van a poder? ¿Qué? ¿Les va a invitar a usted? A sus suegros. A sus suegros, ¿verdad? Muchas gracias a los come gratis. Gracias por el talento. Gracias por la diversión. Gracias a ustedes por mirarnos. Recuerden que se viene, que no me pierda con la mejor información. Que tengan un maravilloso inicio de fin de semana. Y como siempre, que Diosito nos bendiga a todos. Señores, nos vemos el domingo. ¡Qué famoso que van a venir! ¡Ay, ay, ay! ¡Nos vemos el domingo aquí en Cien Bolivianos! ¡Dicen! ¡Chao, Bolivia! ¡Se los quiere! ¡Chao, chao! Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos. Bases y condiciones en www.red1.com.gov. ¡Chao, los tiene! ¡Gracias!